Bueno, estamos cerrando a dos voces y ahí se viene la cerveza. Sí, ya está, tiene con Franco Merculiaque. Si no, bueno, escúchame. Marcelo, dicen que ahora... ¿Quieres explicar qué es? Se enojan porque tomo cerveza. Entonces yo digo que hay que hacer ahora el Mannequin Challenge. El Mannequin Challenge. Es una gracia que es quedarse quieto como un maniquí durante todo el tiempo. Y viene alguien y... Claro, entonces cuando... Primero lo mostramos en telenoche. Cuando vas a brindar, entonces yo me quedo así, mirá. Tomate, date el gusto. ¿Sabes cómo me lo voy a tomar? El Mannequin Challenge. Seguí Tineri con el Mannequin Challenge y yo me tomo esta cerveza. Yo tengo una cosa, antes que Tineri lo hizo Hillary también. No, pero no, 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 ya está. No, entonces no lo haga por la duda, viste. Tomatela, tomatela. Bueno, Marcelo, buen programa. Nos vemos como siempre dentro del compromiso. Poneme el semáforo en verde después, Marcelo. Salud. 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 Gracias por ver el video.